Hola mis pequeños diablitas, aquí estamos de nuevo en la segunda parte de la actualización nueva que han sacado GTA Esta parte de acrobacias, de locuras con los coches Que me deja loca, perdida Vamos a ver las ingredientes nuevas que han sacado Tenemos los monos de acrobata, monos de motero y monos de carrera O sea, para que os hagáis una idea de todo lo que podemos hacer aquí Podemos ser super fantásticos con todas estas cosas Está muy chulo, mono acrobático Me encantan los monos que han sacado Yo creo que este es el que voy a llevar, obviamente Este también está muy chulo, paso del rosa, literalmente Color oro, en serio, color oro, tío, esto es increíble Que guapo los monos acrobáticos que han sacado Esto es increíble, monos de motero Estos quizás me gustan más que los acrobáticos, ¿vale? Básicamente porque me gustan más los monos de moto que los que llevan en los coches Pero de todas formas, es que mira para aquí, es una pasada O sea, cada uno va con su coche, por lo que veo Cada uno va con su coche y nos quedaría mucho más Porque este, vale, este me ha gustado, ok Este me ha gustado, me han gustado muchísimo los monos Este también está muy bien, está muy bonito, me gusta mucho La verdad es que la cara de mi personaje no le favorece en absoluto para nada A la mujer la cara que tiene, no sé si es dejarme alguno puesto Bueno, creo que no, creo que no Monos de carreras, veamos Estos me gustan bastante, me gustan muchísimo Están muy, muy guapos, tío Este, vale, ya sabemos cuál me voy a poner Ya todos lo sabéis, el negro también está muy chulo El verde no me gusta tanto Y el blanco también está genial O sea, esto es una maravilla Me encanta lo que han sacado Pero quiero ver una cosa ¿Veis a la parte de arriba que pone Variedad entre una serie de carreras acrobáticas Y te permite unirte y jugar una amplia gama de circuitos en diferentes lugares? Vale, en un ratito, vale Entraré en estos símbolos Miraré la gente que está conectada y demás A ver qué podemos hacer Porque me llama mucho la atención Todavía vuelvo a repetir que no he probado nada de las acrobacias Ni las nuevas carreras que se pueden hacer Iremos poquito a poco enseñando las cosas Porque son muchísimas cosas las que han metido Y ahora mismo estoy viendo A ver si se puede poner aparte, yo que sé El pantalón, la parte de abajo de motero Con cualquier otra cosa Pero por lo que veo, pues me parece que no Que no se puede poner A ver, camisetas especiales Ropa a estar por casa, sobre todo Chaqueta de chándal No, no se pueden poner Por lo que parece De momento no se puede poner Vamos a ver Aquí si lo hay Pantalones de cuero, pantalones tácticos Nada No se puede poner Así que me voy a poner un mono Ahora mismo nos vamos a meter dentro del papel Qué mono me pongo El acróbata Me voy a poner este Porque me ha gustado mucho Porque los de motero A ver, es que los de motero También me encantan Pero es que ahora mismo Vamos a hacer los de coche Así que me voy a quedar Con este puesto Está guapísimo ¿Veis que me encanta este chisme? Que vaya así tan cerrado Y aparte se le ve el tatuaje Y en el medio del pecho Y es algo que llama muchísimo Muchísimo la atención Que es lo que más me gusta Como veis me he traído un coche Que ahora mismo Lo vamos a dejar aquí Porque me voy a ir a tunear Los tres cochecitos Porque estos sí que se pueden tunear Así que me los voy a ir a preparar los tres Y a ver qué es lo que pasa aquí Diablitos Me voy a dejar con este vídeo Por cierto diablitos Antes de marcharme Os dejo en la descripción Un link de la página de G2A Donde podéis descargaros Todo tipo de juegos Con un 3% de descuento Con el código PATY Así que aprovechar Pasaros por allí Y suscribiros si todavía no estáis suscritos Porque sé que a muchos de vosotros Todavía le falta darle Al click Al botón Así que diablitos Lo voy a dejar aquí Yo me voy a subir al coche Me voy a ir a preparar ya Para empezar a tunear Todos los cochecitos Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que ya sabéis Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos Chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!